en el sistema de transporte colectivo metro y en el sistema de transporte de la Ciudad de México. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. Buenas tardes Eduardo, pues sí, el Senado respaldó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por su anuncio de beneficio de la economía de los capitalinos, así como del turismo nacional extranjero, en el sentido de que no aumentará el precio del boleto del metro durante el dos mil docisiete, ello pese a que el gobierno federal a través del secretario de Hacienda José Antonio Mí no destinó una partida presupuestal para el sistema de transporte colectivo para este año. Tras el aumento de las gasolinas, ciento cincuenta mil, mil quinientos personas más utilizan diario este transporte en la capital del país, considerado como uno de los más seguros y mejores del mundo. El secretario de Hacienda José Antonio Mí se ha negado a proporcionar apoyos financieros para el metro, por lo que el gobierno de la Ciudad de México ofrece todo su apoyo a los capitalinos para que utilice este sistema de transporte, ya que es la mejor opción para viajar para los habitantes tras el gasolinazo, hizo en marcha a partir del primero de enero por el gobierno federal, el cual ha ocasionado descontento entre los mexicanos y que ha traído como consecuencia bloqueos, manifestaciones y marchas. Adrián Hernández Pérez, jefe de familia, es uno de estos ciento cincuenta mil, quinientos nuevos usuarios de la red del metro y quien decidió ya no utilizar su automóvil. Destacó que antes, con quinientos pesos que le ponía de gasolina al tanque de su vehículo, le alcanzaba para trasladarse de lunes a viernes y ahora, con el aumento del precio de la gasolina, tendrá que pagar mínimo setecientos cincuenta, un total de doscientos cincuenta pesos más, lo que le afecta seriamente a la economía de su familia. Si viajo en el metro, gasto menos a la semana y ahorra una importante cantidad, por eso decidí mejor viajar en el metro porque me sale más barato y a donde quiere que voy es más rápido, aseguró el señor Adrián al punto crítico, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Ojalá que se destinen recursos porque la situación va a estar muy, muy difícil. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Estamos al...